Vamos a por ese variadito de noticias en el mundo del fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadito de noticias con la mejor información del día respecto al mundo del fútbol muchas cosas, tanto de mundial como de fichaje, de verdad, muy cargadito todo con muchas cosas muy relevantes que merece la pena que analicemos y recopilemos en este vídeo pero antes de empezar con ello, tengo que pedirte, si es que no lo has hecho, que te suscribas al canal lo puedes hacer aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y vamos a por ello Empezamos hablando del mundial 2018, ya sabemos cómo ha acabado esa final he hecho antes un vídeo analizándola, pero bueno, 4-2 finalmente ha ganado Francia a la selección de Croacia el MVP de la final ha sido nada más y nada menos que Antoine Griezmann que se ha mostrado muy contento después de haber conseguido ganar ese título y se lo ha dedicado a los colchoneros, a los aficionados atléticos de Madrid, atención No, nada, ese título va para todos los colchoneros, os quiero mucho y nos espera un año ilusionante y lo vamos a dar todo, gracias Ahí tenemos al propio Antoine Griezmann, ese mensaje a los aficionados atléticos de Madrid y después de eso pues ha protagonizado dos momentos bastante divertidos uno de ellos ha sido cuando se ha ataviado con la bandera de Uruguay de ver que un periodista se ha arreglado en la sala de prensa y Griezmann no ha dudado en cogerla y en ponerse el agrito de Uruguay no más así que bastante llamativo que Griezmann pues coja justamente esa bandera que estamos viendo y se ha ataviado con ella durante toda la rueda de prensa sabemos que Griezmann tiene bastante cariño por Uruguay y nos ha sorprendido mucho también ver primero a Macron, el presidente de Francia junto a Pogba haciendo el DAF, bastante llamativo y hemos visto a Pogba con el sombrero mexicano se ha juntado con Griezmann y han hecho este mensaje en homenaje a México Griezmann ¡Viva México cabrones! ¡Hola a tu madre wey! Un saludito a Calito Vela wey Llamativo cuanto menos y después de ese partido, después de esa final del Mundial pues a Luka Modric le han entregado el premio como mejor jugador del propio Mundial como mejor jugador del torneo, ese balón del torneo que ha recaído en Luka Modric hecho que no siempre ganan los mejores, dicen que han sido mejores en la primera parte justamente lo mismo que ha dicho Rakitis, que el fútbol ha sido injusto con ellos porque ha llegado tres veces, Francia ha marcado tres goles y no ha sido posible para ellos dar la vuelta al resultado, pese a que fueron mejores en la primera parte pero bueno, Francia finalmente ganó y luego volviendo después de toda la celebración en el autobús le han dedicado esta canción a engolocante ¡Atención! Temazo engolocante, la verdad es que me ha molado la canción esa que te queda pegada, ya veréis como luego la cantáis y bueno, también hablamos de Bélgica que ha celebrado hoy por todo lo alto esa tercera plaza en el Mundial 2018 han estado todos juntos en Bruselas con un Hazard que primero ha ejercido como DJ aquí lo estamos viendo dándolo todo, la verdad es que no se le ha pasado nada mal los jugadores de Bélgica con la plaza hasta arriba y después de esa celebración pues también ha hablado Hazard que ha sido un poco el speaker atención a las labores de speaker de Eden Hazard Buen speaker, buen speaker Hazard, el que le piche sea un futbolista y también un speaker 2x1 además también puede hacer de DJ así que un jugador muy completo por su parte de Argentina tenemos información sobre la selección argentina lógicamente ya el Mundial ha terminado pero se ha hecho ya oficial por fin que Sampaoli deja el banquillo de la selección argentina que prescinde de él, el propio Tapies el propio presidente de la Federación Argentina y ahora mismo tienen que elegir a tres candidatos para hacerse cargo del combinado albicel este suena con mucha fuerza Gareca, Almeida y Gallardo hay que decir que Gareca es el hombre que suena con más fuerza para dirigir a esta selección argentina el favorito, y si Gareca es el favorito sin duda alguna suena es el Cholo Simeone pero parece inviable que dirija la selección argentina porque no quiere dejar el Atlético de Madrid tampoco creo que el Atlético de Madrid le permita compaginar ambos trabajos y bueno, Cholo Simeone hablando ya de fichajes un poco que está esperando fichajes por juego del Atlético de Madrid esta semana puede ser definitiva para los fichajes tanto de Kalinic, jugador del Milan como también la posible llegada de Gelson Martins jugador del Sporting de Portugal parecen muy cerca ambos del Atlético de Madrid y por su parte el Valencia está interesado en Kostic jugador serbio, jugador que está en el Hamburgo que interesa al equipo valencianista para reforzar esa parcela ofensiva debido a que Torga Hazard, que era otro que sonaba es bastante cara a su contratación y también están interesados en André Gómez han vuelto a activar esa vía así que vamos a ver qué tal le va el Valencia negociando por el futbolista portugués por otro lado el Sevilla es interesado en Fransol según informa la prensa sevillista pues parece ser que Fransol, delantero del Willen II es el nuevo objetivo de este Sevilla que está buscando un delantero tiene más oferta Fransol pero parece que preferiría recalar en el Sevilla volver a la liga española Fransol por cierto canterano del Real Madrid hablamos también del Villarreal que le han transmitido desde el Everton interés en el fichaje de Cherisev el Villarreal ha pedido 20 millones de euros para vender a este futbolista ruso que parece que después del mundial que hizo un gran mundial pues le están saliendo muchas novias en este mercado y Borja Mayoral también podría marcharse rumbo a algún equipo de la liga se habla de que el Levante y el Alaves están insistiéndole mucho al Real Madrid por el fichaje o por lo menos la cesión de Borja Mayoral por su parte nada más y nada menos que el Huesca quiere fichar a Rubén Semedo al futbolista del Villarreal central que estuvo en la cárcel quiere reinsertarle un poquito en el fútbol profesional por eso parece que le va a hacer una oferta según un informe a Diario Marca para fichar a Rubén Semedo después de todo lo que pasó en prisión y demás y este es Cristiano Ronaldo que ya ha llegado a Turín ya ha llegado para ser presentado con la Juventus será presentado por todo lo alto en la ciudad italiana y bueno pues aquí tenemos ese recibimiento que le han hecho un poco ha llegado de sorpresa la verdad que nadie le esperaba al propio Cristiano Ronaldo que llegara si no hubiera habido más aficionados y demás pero bueno ha llegado un poco de la noche a la mañana lo ha compartido la Juventus estas imágenes y ya ha preparado para ser presentado con el equipo juventino eso sí Cristiano Ronaldo puede haber sido presentado con el Nápoles según confirma De Laurentiis fue ofrecido por Jorge Méndez para que llevara a cabo la operación para fichar a Cristiano algo que desestimó por parte del equipo napolitano y finalmente recaló en la Juventus y un año me había dicho que no va a hacer más fichajes ya este verano por lo menos que no tienen sus planes fichar más futbolistas para el Arsenal dicen con lo que tienen tienen de sobra pero eso sí ha dicho que si finalmente se marcha algún jugador del equipo a lo mejor si se plantea fichar algún jugador más en el mercado de fichajes o incluso si necesita alguna carencia que no tiene esta pretemporada o hay una buena opción de mercado así que Emery dice que sí está cerrado pero no del todo y vaya fichajazo ha hecho hoy el West Ham con el fichaje de Felipe Anderson que se marcha procedente de la Lazio al equipo inglés al equipo londinense pagan 38 millones de euros más 7 en variables por Felipe Anderson que casi incorpora las órdenes de Pellegrini en el West Ham vaya equipito está montando el propio West Ham de Pellegrini así que habrá que seguirlo muy de cerca pero tiene buena pinta con esta llegada de Felipe Anderson y José Mourinho se ha quejado públicamente de que no le ficharon en su día a Perisic uno de los futbolistas más destacados en los últimos partidos de Croacia en el Mundial 2018 se ve que ha comentado en la prensa inglesa que Perisic le pidió para el United le pidió para que le ficharan pero que no le hicieron caso y no sabe muy bien por qué no ficharon a Perisic y el PSG ha debutado en su pretemporada con un bufón de portero que ha debutado también con el equipo parisino jugó Rabiot también un rato al igual que otros futbolistas como por ejemplo José Rodríguez y ha perdido por 4 goles a 2 ante el Chambly equipo de tercera división francesa que le ha ganado 4 goles a 2 al PSG así que vaya debut de estos futbolistas con goleada bajo el brazo y Meijer está buscando equipo Max Meijer después de haber acabado su contrato con el Salke 04 está buscando un nuevo club se abonaba para varios equipos ingleses pero parece que lo que está más cerca es que recale en el Olympique de Marsella o en el Fenerbahce según las últimas informaciones el propio Max Meijer cerramos con 3 últimos apuntes el primero de todos es que Fernando Torres ya ha sido presentado con el Sagan Tosu en Japón como nuevo jugador del equipo japonés también tenemos esta imagen de Paulinho que ha llegado por todo el alto recibimiento multitudinario en su llegada a China para firmar con el Guanzuber Grande de nuevo y por último John Terry que tiene 4 ofertas de la Major League Soccer a ver que decide el central que de momento se encuentra libre tras rescindir su contrato con el Aston Villa y nada básicamente esto es todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol me gustaría conocer tu opinión al respecto lo puedes dejar justamente aquí debajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente hasta luego